veo que es un artista que barbaridad esta es de las sencillas esta no lleva muchas complicaciones pequeñitas y si se hace no ves qué pasada hola mi gente como vemos estamos en almagro y esto va de teatro almagro no tiene área de autocaravanas y este es el lugar mejor que tenemos por aquí para aparcar y estamos a siete minutos del centro de la plaza mayor a un minuto tenemos este supermercado a una vez no tenían tantas cosas pero llenamos el carrito las calles de almagro son anchas casas blancas máximo de dos pisos de altura esta es la antigua cárcel del siglo 18 y ahora es la biblioteca pública municipal tiene dos galerías de soportales este lado y el lado del fondo de estilo toscano todo lleno de terracitas vamos a desayunar aquí en esta cafetería nuestro desayuno preferido las tostadas con jamón en cada sitio las hacen distintas bueno aquí tenemos en la plaza mayor de almagro un monumento a diego de almagro que fue adelantado y capitán general del reino de chile un conquistador este es el hospital de san juan de dios es la oficina de turismo y también es un museo de arte contemporáneo en la oficina de turismo está metida en una especie de museo de arte no arte de arte horroroso señores esto es arte qué horror hola mi gente como vemos estamos en almagro y esto va de teatro y así se tiene que sentir un actor la verdad es que es pequeño pero es muy bonito precioso la iglesia de san agustín ahora mismo es un museo miren qué cosa más bonita de iglesia está desacralizada es de estilo barroco y en el fondo se puede ver cómo daño el terremoto de lisboa a esta iglesia ahí podemos ver cómo está rota la pared y eso fue causado por el terremoto de lisboa de 1755 se calcula que en ese terremoto murieron cerca de 100 mil personas imagínense si esto lo pudo haber hecho aquí en la mitad de españa lo que ocasionó en lisboa ese terremoto este es el camarín de la virgen y desde aquí tenemos una vista espectacular de la iglesia parece que ya se va animando la plaza y en la misma plaza mayor tenemos aquí el corral de comedias y en este lado el museo del encaje esta es la casa palacio de juan hetler del siglo XVI y el el patio interior es de estilo renacentista y con pinceladas del mudéjar monasterio de la asunción de las monjas calatrava este es el claustro del monasterio sala mudéjar con un enorme artesonado self-ordino la palacio el un el no monumento a las encajeras ahí al fondo tenemos la plaza de toros será amiguito o no ladrará no ladrará hola qué pasa hola de ahí no pasa plaza municipal de toros y al lado está el silo bueno esto que tenemos aquí es un silo pero hace 40 años que no se utiliza como tal es un espacio cultural y hay una cantidad de pinturas que son como si fueran grafitis son pinturas del autor antonio laguna en las cuatro fachadas otra calle característica de esta zona ahora vamos a ver el teatro mejor conservado del mundo tiene unos 400 años y vamos casi lo más bonito que tiene almagro el teatro lo tenemos justo aquí en la plaza mayor vamos a ver si está abierto está justo aquí y lo llaman corral de las comedias del siglo 16 y 17 lo están montando una de las características que tiene es que sus sillas son de mimbre hemos venido tempranito para que no haya tanta gente y están montando el teatro esto que está aquí es la cazuela de las mujeres y porque se llama así pues porque esta parte era reservada para las mujeres no se podía mezclar con los hombres en aquella época así que tú que haces aquí que no puede estar aquí no esto es para nosotras este lugar también fue mesón además de corral de comedia hoy parece que toca la celestina y ahora toca churrería tenemos una churrería aquí churrería a la plaza vamos a probar los churros esta es la cruz de la orden de calatrava toda esta zona pertenecía a esa orden por eso muchos pueblos acaban con el nombre de calatrava como calzada de calatrava torralba de calatrava por años de calatrava muchísimo bueno vamos a ver el museo de encaje de bolillos esto es una mantilla supuestamente hecho con con los bolillos es una pasada la complicación de esto vamos clavando las agujas como se ven ahí formando una pasada esto es un arte salimos ya del museo y el arte del encaje de bolillos es algo muy famoso de las mujeres de esta zona pero ya quedan pocas mayores y creo que la gente joven pues no no ha cogido el testigo es que es un trabajo muy duro y se tarda mucho en hacer una cosita de esas bueno ya estamos otra vez en la plaza mayor y vamos a ver qué visitamos ahora mira aquí tenemos una artista como es tu nombre nieve pues nieve tiene la tienda aquí al lado de en la misma plaza mayor y vamos es veo que es una artista que barbaridad esta es de las sencillas esta no lleva mucha complicación es pequeñita si si se hace no ves qué pasada pasando pasando mira qué maravilla pase usted también si quiere qué pasada ya se ven poquitas encajeras por ningún sitio vamos a pasar para adentro si ya no hay mucha gente verdad entonces tú eres aquí un bueno pues vamos a pasar a ver la tienda sí 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 de todo no mira aquí hay de todo en el museo no nos dejaron grabar aunque cogí alguna imagen bueno pero aquí sí nos dejan grabar y miren qué preciosidad de manteles abanicos trajes para bautizar si esto una señora de 85 años es hilo metálico y hacen pulseras qué bonito sí 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 me da que en esta tienda esto es más bonito que el museo porque aquí sí que hay de todo y bueno lo que necesitemos comprar pues mira ha sido muy amable la chica que nos deja grabar y nos ha explicado bastante también se vende el instrumento para coser para hacer el encaje de bolillos pañuelos broches una curiosidad fundas de móviles fundas de gafas porta kleenex una pasada para el vino para todo otra en cajera aquí tenemos el museo nacional del teatro y al fondo la iglesia de san bartolomé está cerrado por renovación pero al lado tenemos el mercado municipal y vamos a echarle un vistazo una pescadería al fondo se traspasa los mercados están de capa caída están muchos de ellos ya cerrando prácticamente todos sus stands más puestos cerrados por aquí apenas tiene cositas son embuchadas caseras son berenjenas y es un plato típico de esta zona cómpralas aquí en el mercado estos puestos que están aquí que están cerrados se han jubilado y nos cuentan que ya nadie los quiere coger porque aquí en este país ya para un emprendedor es casi imposible hay que hacer una buena inversión y no hay ayuda y vamos que todo está muy mal para el pequeño empresario el autónomo está muy mal la cosa en la iglesia de san bartolomé tenemos ahí a san bartolomé con su cuchillo en la mano porque fue desollado vivo le arrancaron la piel y eso lo simboliza el martirio y 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 antigua universidad renacentista de nuestra señora del rosario todas las calles antiguas empedradas me parece que ya hemos hecho todas las visitas esto es un ticket de 10 euros por persona y hay que decir que aquí se lo tienen todo muy bien currado lo que es todo turístico no te escapa hay que pagar y entrar y está todo muy bien organizado está todo muy limpio y vamos el turista aquí disfruta la caza palacio de los villarreal del siglo XVI parece que tenemos otro palacio aquí colegio miguel de cervantes en la plaza miguel de cervantes qué bonito es el color del otoño esto que tenemos aquí es el parador nacional que es el antiguo convento franciscano de santa catalina vamos a tomar café para aquellas personas que no sean de aquí de españa los paradores nacionales son hoteles del estado que están ubicados en edificios antiguos edificios históricos este tiene 400 años y nada más entrar como vemos estamos cerca de navidad va pet friendly y está todo ambientado en la época mira qué pasillo los muebles los muebles antiguos más muebles por aquí el patio al fondo tenemos ya el bar donde vamos a tomar café y qué bonita la ambientación y refectorio es como llamaban al comedor en los monasterios Y ahora es el restaurante Miren qué cosa más bonita también, ambientado El techo Pues esto pequeñito es el claustro de la parte de arriba Miren qué techo más bonito Vamos a pasar a algún salón Que también están ambientados Salón Luis XV Esta es la plaza de Santo Domingo Y aquí tenemos varios palacios Muy bonita esta plaza Este es el palacio Torre Mejía 12 euros la entrada Y las visitas son guiadas Este es el patio Con olivos Palacio de los Condes de Valdeparaíso Aquí tenemos un palacio que se vende Palacio de Juan de Juren del siglo XVI Si a alguien le interesa comprar un palacio Este está en venta Esta es la ermita de San Juan La entrada es gratuita Y creo que merece la pena verla Justo ahí enfrente Nos han invitado a entrar A ver el portal de Belén Así que vamos para allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!